No te acuerdo por qué está tan enojada. Lo peor es que ya la vi que me anda dando likes en Instagram. Pero te voy a decir una cosa y por favor, no te ofendas. No tan enojada, porque me anda siguiendo. No tan enojada. ¡A la de esto que! Natalia Tellez ya estaba feliz de la vida sabiendo que nunca más compartiría cámaras y micrófonos con Galilea Montijo. Esto hasta que una vez más se la encararan nuevamente. Después del gran debut que hizo la tapatía en el programa Netas Divinas, Natalia Tellez volvió a revivir esos malos momentos que vivió junto a Gali. Es de conocimiento público que la relación entre Galilea y Natalia nunca fue la más cordial. Galilea siempre ninguneaba a Natalia dentro y fuera de los foros de Televisa. Fue tan fuerte y tan mala la vibra que le mandaron a Natalia dentro del matutino de Televisa, que al final Natalia aceptó por retirarse por decisión propia. Televisa después le ofreció unirse al canal Unicable para que refrescara el programa Netas Divinas. Poco a poco Natalia se fue ganando un lugar en la emisión. Y aunque sí convivía con señoras que literalmente le doblaban la edad, Natalia logró salir adelante sin ningún contratiempo. Todo era miel sobre hojuelas. Ya no estaba ni Galilea ni Andrea Legarreta para mandarle tantas malas vibras y ni siquiera voltearla a ver cuando estaban en pleno programa en vivo. Esa etapa de tranquilidad y estabilidad se vino abajo cuando se anunció que Galilea ahora formaría parte también de Netas Divinas. A pesar de que las conductoras de Netas Divinas se dijeron extremadamente felices porque Gali se uniera a ellas, nada más bastó ver la cara de Natalia cada vez que la mandaban a corte. Y podíamos ver esa tristeza, esa amargura y el mal momento que estaba teniendo, para decirnos absolutamente todo. El público calificó tanto a Gali como a Natalia de ser unas dobles caras. Ambas se dijeron muy felices de haberse reencontrado, pero todos sabemos la verdad. Natalia Tellez no pudo guardar silencio al referir porque ella se alejó de Galilea, mencionando que su relación era demasiado tóxica. En pocas palabras Natalia confirmó que su relación de plano no compaginaba. Y es que sobre esto Natalia comentó. Cuando yo les dije, me quiero ir porque me quiero ir a hacer otras cosas, y en esas cosas también está conectar con quién soy. Mucha gente me decía, pero Natalia es el programa hoy, es el cuadro. Yo les contestaba, pero yo no soy el cuadro, yo no vivo de eso. Al escuchar esto Galilea hizo como que cara de sorprendida. Y aunque afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, eso tan solo fue el inicio de la mala vibra que habrá entre ambas. Ahora Natalia Tellez tendrá a su gran amiga en el mismo foro, en el mismo lugar y a la misma hora, tal vez durante un buen tiempo. Como recuerdo quedará esta foto donde podemos ver la enorme incomodidad de Natalia, posando junto a la nueva integrante de Netas Divinas. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto.